Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual les vamos a enseñar a utilizar las skins en Aurora 0.7b Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripción y descargar los archivos como ustedes quieran, ya sea Mediafire o Mega Para esto pues tiene un pequeño cortador, no pasa nada, simplemente le damos en saltar publicidad y pasamos directamente a los archivos Una vez descargados nos va a dejar un archivo rar como este Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí Al hacer esto nos va a dejar una carpeta como esta, podemos abrirla para ver que tiene todas las skins de la Aurora Y creo que son 30, así que pues espero que les vayan a gustar porque son las mejores que encontré por ahí Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es conectar nuestra USB, cualquier USB nos funciona siempre y cuando pues obviamente tengamos la Aurora en nuestra Xbox Ok, una vez conectada la USB lo que hacemos es simplemente tomar la carpeta o tomar los archivos Yo en mi caso los voy a pasar a la carpeta de Aurora donde dice skins Y los voy a pegar ahí para que me aparezcan por defecto, pero puedes arrastrar la carpeta tal cual como está Como pueden ver yo aquí ya los tengo pasados, los voy a eliminar y voy a volverlos a pasar para que vean que pues no hay falla Bueno, seleccionamos todos y los pasamos Para seleccionar todos es CTRL más E Así que para que lo hagan más rápido Ok, una vez hecho esto simplemente lo que hacemos es cerrar estas ventanas Y expulsamos nuestro disco duro o USB Y toca irnos a el Xbox Bien, una vez aquí lo único que tenemos que hacer es darle en B Y irnos hasta donde dice temas Y pues aquí aparecerán todos los temas que tenemos para escoger Que serán pues todos los que hemos pasado desde la computadora Y pues bueno, es cuestión de que los vayan viendo Y escojan cual de ellos les gusta más La verdad hay unos que están bastante feos A mí los de fútbol no me gustan, pero eso ya es gusto de cada quien Hay otros como por ejemplo de Dragon Ball Hay unos de Naruto Hay otros de God of War Hay uno también, bueno hay varios de Call of Duty Hay otros que son más estándar, que solo tienen colores Así que pues es cuestión de que vayan eligiendo uno de los 30 que he recopilado aquí para ustedes Y bueno chicos, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Recuerda darle like, suscribirte y comentar para más contenido como este Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! ¡Gracias!